... Ahora vas a ver los videos de José López, documento exclusivo de Telefe Noticias. Realmente un documento que impacta porque le pone imágenes a la historia periodística del año, los registros de la Cámara de Seguridad que grabó a López en el convento. Accediste a este material, Catalina, ¿qué muestra exactamente? Bueno, en primer lugar vemos a un López que está desesperado, suponemos que es justamente después de que salta el cerco y que deja la camioneta detrás del cerco, son esos momentos después del revoleo, el famoso revoleo de los bolsos, cuando entra al convento y empieza a dejar los bolsos, vamos a empezar a ver las imágenes, en la puerta de las monjas. A ver, lo que te vamos a observar es lo que imaginamos todos, la diferencia es que ahora podemos verlo. Aquí va López, primero ingresa con dos bolsos y acá, ¿esto qué es? Esto es un fusil, es una carabina de uso civil. Viene con dos bolsos con plata y el fusil. Un fusil que no es de guerra y bueno, ahí lo vemos, son dos bolsos y tres más. ¿A dónde va López? Es un rinconcito dentro de la galería. Lo deja atrás, como diciendo, bueno, esto por las dudas lo dejo escondido por acá. Sí, exactamente, creemos que es por las dudas de que llegue la policía, porque... Toca timbre. Toca timbre varias veces, esta es la primera vez que toca timbre, vemos que vuelve a tocar timbre otra vez y que se asoma una monja ahí ya por primera vez, que estimamos que es la hermana Inés. Tres y cinco de la mañana. Tres y cinco de la mañana arranca. La puerta está cerrada, intenta abrirla, está impaciente. Forcejea. Ahí va otra vez. Otra vez, cerrada nuevamente, siempre el fusil en el piso. Espera, se empieza a impacientar López. El tiempo pasa. Se vuelve a asomar la monja, acá la vemos, y él ahí escucha, porque recordemos que todo esto son las tres y seis de la mañana, Rodi. Y los ruidos. Manos en el bolsillo, dos bolsos a la boca. Pero se supone que la llamó por teléfono antes, ¿no? Habían tenido contacto telefónico. Había llamado a la hermana Alba y le había dicho que estaba yendo al convento, pero no sabemos si todavía esta, que es la hermana Inés, le avisó a Alba que López está. Ahí está otra vez. Lo que sabemos es que ahí es la primera vez que se hacen un contacto visual entre ellos. Sí. Y le hace un gesto como diciendo, bueno, espera. Que ahí suponemos que la hermana Inés le va a avisar a la hermana Alba, está López en la puerta. El tiempo pasa. Y él decide llevarse los bolsos hacia atrás otra vez. Sí. Y mientras tanto ella se asoma y vamos a ver que en este momento ella es como que le hace un gesto de, bueno, ahí espera. Y ella le va a pedir seguramente autorización a la hermana Alba para decirle, está López, ahí la puerta. Otra vez tocatimbre. Lo dejamos entrar. Y mira el arma, ¿no? Mira el arma. Observa esta imagen, se va a quedar acá. Ella mira el arma, levanta la cabeza y se vuelve a ir, claro. Y acá está el momento. Y está el momento clave. Porque, ¿qué pasa? Una vez que ella se asomó, ahora se vuelve a asomar porque es como que tiene el ok de la hermana Alba para volver a entrar. ¿Pero cuántas religiosas hay acá? Mientras López viene con las valijas. Mirá, mirá lo bien esto. Es de película. Él vuelve con las dos valijas y se ven dos cabecitas. Si lo vemos bien, vamos a ver, una cabeza, pero vas a ver que se ven dos hábitos de dos colores distintos. Esta imagen es surrealista. No se puede creer. Mirá, las dos monjas. Estás con la cofia entrando las bolsas con dinero. Mirá, Rodolfo, ¿ves que acá hay una monja? Pero si ves bien, después se asoma otra más. Vas a ver que sale una monja, pero después sale otra religiosa más. Y hay sospechas en la justicia, y esto te lo cuento en potencial, de que una es la hermana Inés, seguro. La otra no saben si es la hermana Marcela o si es la hermana Alba. Pero la hermana Alba supuestamente no podía moverse. Bueno, hay sospechas. Por eso sabemos que la fiscalía va a pedir exámenes médicos para ver si la hermana Alba camina o no camina. Esto es en potencial. Acá van, y 13. Arranca y 2 y termina y 13. Arranca y 2 y termina y 13. Son 11 minutos donde, como vemos, viene desde acá López, desde acá trae los bolsos, desde este sector del convento, y lo primero que deposita son dos bolsas y el arma. El arma va a quedarse ahí y será clave para que la policía lo detenga. Sin el arma en el piso, tal vez la policía jamás lo hubiera detenido. Exactamente. Bueno, la cosa es que López sigue, esto sigue sucediendo. Como bien decía Cris, se comprueba que hay llamados previos. Hubo llamados. Sin embargo, él está apurado para que lo atiendan. Y hay varios contactos visuales, pero no le abren. Impaciente, primero deja los bolsos aquí, después los lleva a otro refugio, después vuelve, después los lleva nuevamente. Lo que parece haberse olvidado, y lo van a ver, es el arma. Y yo te quiero contar algo, porque también está lo que declara la hermana que le abre la puerta. Porque la hermana Inés, que es la que abre la puerta, dice que ella cuando... Porque, vamos a ver, es una monja que abre la puerta y está agarrando bolsos con dinero. ¿Sabe las monjas que hay plata? Esa es la pregunta. Ella, la hermana Inés, que abre la puerta, ella dice que eran bolsos con comestible. Por eso le pide a López que los lleve hasta la cocina. Creer o reventar, eso es lo que está en la declaración judicial. Pero, atención con el dato de que hay ocho llamados, entre las 0 y 24, una y 29, que fueron hechos al convento. ¿Quién lleva alimentos a las 3 de la mañana? Es raro. Muy sospechoso. El paquete de lentejas lo llevas a la misa del domingo, a las 3 de la mañana, ¿o no? Exactamente. Y sin un fusil. Lo que es importante, Margarida, es que López se lo nota ansioso, pero, entre comillas, no está sacado. No, y de hecho... La versión que teníamos de que, no, estaba muy alterado, según el relato, nos gritaba, nos decían que le iban a robar, que había robado... Para nada. Acá es un López ansioso por lo que le hablen. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Pero con las manos en los bolsillos. Con los manos en los bolsillos. Y con mucha complicidad... Después lo ve la policía, ¿no? Y Cristina, con mucha complicidad con las monjas, con las religiosas, las religiosas... Ya llegaremos al momento donde entra la policía. Claro, porque la... Sí, primero vamos a ver otras imágenes. Estamos y once. Vamos a seguir. Aquí es el momento donde le abren... Acá están las dos. Acá están las dos cabecitas. Pero es que se ven dos cabezas. Hay dos religiosas. Vamos a ver si la justicia logra determinar cuál es la segunda monja. Lleguemos hasta el minuto 13. Aquí vienen, lo ven. Sí, es él. Como le va, saluda. Le dejo dos. Ya vuelvo. Para mí la imagen más surrealista que vamos a ver es la propia hermana con Cofia, ingresando lo que sabemos hoy. Es una bochila con millones de dólares. Y López que trae lo que había dejado en algún rincón, un poco más apartado, él ingresó por acá del convento. Pero perdón, Cata, ¿las monjas no están en clausura? ¿Pueden tener contacto con un hombre? ¿No es que no podían hablar con un hombre? Bueno, hay muchas cosas muy polémicas. Porque no quisieron contestarle al oficial judicial y tuvo que preguntarles la fiscal que era mujer. Abrirle a un hombre a las tres de la madrugada. En clausura. En un convento. Ahí está. Exactamente. Y doce, y doce, y trece. Segundo un arma. Y trece, un minuto después, Cata. Porque cuando miran está el arma. La sale la hermana acá. Y trece. Y treinta y siete. La hermana y doce entra López, deja la puerta abierta. Y trece sale, mira, cierra. ¿La ven? Es el arma. Sigue estando acá. Minuto trece. ¿Qué hace López? Toma mate, charla, dialoga. ¿Cuánto tiempo está? Segunda secuencia. ¿Esta imagen permanece así hasta el minuto? Segundo video. Treinta y cinco. Veintidós minutos. Estamos en play ya. Empiezan a moverse las cortinas lentamente. Sí. Y se va a abrir. Vamos a ver una imagen donde López se va. Muy polémica. ¿Con qué? Se va con una bolsa de los famosos Escones. Ahí va. Ahí la vemos a la bolsita. Pero esperen, mirá esta imagen, Rodolfo, porque es muy graciosa. Le da un beso a la monja. Gracias por todo. Muchas gracias por la visita. Las valijas y los millones están adentro. Quedaron en el convento. El arma así acá. No la miró. Como si nada. No la miró. Un beso de despedida y cuarenta. Recordemos que y trece habían cerrado la puerta y doce habían entrado. Una hora y media, eh, Rodi. Y ahí se va. Ni la miró. Mano en el bolsillo y los Escones en la mano. A ver, la hermana no había dicho que él se los había llevado. Si le da un beso y todo, no parece que se los haya robado. No se los robó, se los haya robado. Y le dio un beso a la monja. Hay una naturalidad, conocimiento, cercanía, evidente. No, complicidad de las monjas total, porque con un beso y con los Escones en la mano no se robó ningún Escon. Así se va. Acá están los Escones y cuarenta y el arma. Y se va en dirección hacia el portón. La puerta se cierra, claro, por donde vino. La otra sigue abierta. ¿Por qué? Porque se presume que en este tiempo, ahí la monja cierra la puerta. Cuando se va aquí es justamente todo el lapso de tiempo donde se cree que ahí es donde justamente la policía lo detiene a López. Que ahí Fito es donde tiene finalmente el diálogo con los policías de Monseñor Laguna. Ahí se asoma la monja. ¿Y qué bel fusil parece o no? La policía estaba en ese momento tocando el timbre primero. Ustedes recordarán, si vamos un poquito más para atrás, tocaba el timbre y en determinado momento se abre el portón de entrada del monasterio y quien aparece, López con la bolsita con Escones. Exacto. López estaba adentro del convento en este momento. Desaparece de la cámara, pero estaba todavía adentro. No se había ido López. López, recordemos, López había saltado el convento, tirado los bolsos, saltado el tapial, pero después de estar con las monjas, ya vamos cinco minutos más tarde, seguía adentro, se asoma. Por lo tanto, hay ruido. Va a haber desde acá, obsérvenlo, desde afuera también, quiénes van a llegar. Bueno, ahí llega la policía, pero cuando llega la policía, ahí López se va. Ahí está. Ya está en el portón. López ya está afuera. ¿Qué es lo que...? Y encuentran el arma. No, la iluminan. Ahora lo que... Tocan timbre y se van. No saben qué hay. Hay un arma. Tocan timbre y se van. Se asoma una religiosa. Preventivamente la policía tiene una reacción de supervivencia. Acá, cuando se asoma la religiosa es porque escucha ruidos, porque de nuevo, recordemos que todo esto es a la madrugada. Fíjate que dan la voz de alto. Esta es la imagen. ¿Por qué le hace así? Tranquilidad. ¿Por qué piensan que son monjitas religiosas, que no tienen nada que ver? Tranquilícense. Tranquilícense. Hubo un llamado al 911. Recordemos que todo esto fue porque llamaron al 911. Jesús llamó. Miren, miren esta escena. Le da la mano. ¿Cómo le va? Piensan que hay monjas asustadas. La policía saca la mano y le dice, ¿cómo le va? ¿Cómo se van a imaginar? Acá le explican. Ese es el procedimiento. Claro, nunca se van a imaginar que piensan que son monjas asustadas, que no iban a ser cómplices de todo esto. Este policía consul interna, vira el arma. Claro, porque la verdadera sorpresa de los policías es que ven el arma allí y hasta ese momento todavía nada se sabía de los 9 millones. Y 52. No se sabía de los 9 millones. Le abre la puerta. ¿Y qué había pasado con las monjas? Si les había López hecho algo a las monjas. ¿López estaba en ese lugar todavía en ese momento? López estaba detenido ya en este momento. Ahora sale la mujer policía, los otros dos efectivos, hace un llamado de radio. Porque el cuarto efectivo estaba afuera con López, afuera del cerco en este momento. Entran y salen. Entran y salen. El tiempo pasa, 54 minutos. Claro, ahí en ese interín encuentran la plata adentro. En este momento hay un momento muy gracioso que es que le dicen, venga señora. ¿Viene esto usted? Y acá es cuando se percatan del arma. Minuto 55. Muestra la hermana, saca la cabeza y le dicen, ¿usted vio esto hermana? Si no lo mostramos en un video, ¿quién se imaginaría que algo así puede pasar en un convento? El tiempo pasa. Y 57. Vienen las monjitas. Acá podemos ver que no es una sola monja de nuevo. Dos monjas mirando. No sabemos si es la hermana Marcela. El policía vuelve a decirle, hermana, hay un arma acá. ¿No lo habían visto desde la ventana el arma? También creemos porque en un momento del video, que lo podemos volver, miran para abajo en un momento, hacen un gesto. Pero bueno, acá le están mirando, mostrándole a la policía, reconociendo el arma. Pero sí se ve en una parte del video que la estaban mirando. Aquí le explica, ¿sí? Las hermanas dialogan, miran el arma, siguen hablando con el policía. El policía no puede creer lo que está viendo. En algún momento se va a acercar e incluso va a tocar el arma. Con un pañuelo. Ahí va, con un pañuelo en la mano. Toca el arma. Primero la toca en la parte de atrás. La mueve. Sí, es un arma, el peso. Fijate este gesto a mitad. Y el gesto que va a ser del caño. Intenta determinar, dijimos que es un arma medio fetiche. Ahí toma el caño. Probablemente si fue usada, ¿no? No, si es un arma... O si es falsa. O si es falsa. Claro, sí. Recordemos que este es un fetiche que se le pone a un... Es una carabina... Semi-automática de uso civil. Que se arma, visualmente es como si fuera un gran arma, pero es... Como el arma de Rambo. Exacto. El tema es si a esta altura ya encontraron la plata o no. Bueno, ahora se ven linternas todo el tiempo en esta parte del video de que mientras están entrando y saliendo al convento, también están registrando el jardín del convento. Entonces se ve que en todo este... En el entredurante están buscando las fajos de dinero. Porque a esta altura ellos saben de la plata o no. La gran pregunta es esa. No saben porque la encuentran, digamos, en la cocina. A ver, el dinero está adentro. Teóricamente en la cocina. Nunca lo hubieran detenido. A López lo retienen por el llamado de Jesús. ¿Sí? Que hace un tipo saltando el tapial adentro de un convento. Lo detienen. Pero hasta acá, todo el procedimiento es... ¿Ve cómo la ilumina? Por un arma. Un arma en el piso. De los millones, nada. Nadie sabe, en realidad, qué pasaron con los millones durante ese tiempo. Hasta que después... O los víveres, como quieran llamarlo. Claro. Los comestibles, según la hermana Inés. Están adentro. Nadie... La policía no los vio todavía. Recordemos que es parte del procedimiento posterior. Sí, Fito tiene la declaración del policía, que después el policía cuenta que finalmente entran a la cocina, ¿no? Sí, no sé cuándo lo vamos a ver, pero lo cierto es que el policía lo que te dice es que él decide detener a López ni bien encuentra el arma ahí. Ese es el momento clave en el que dice, pongámosle a las esposas porque algo está pasando. No se sabía si las mojas estaban... ¿La hermana cuando sale vio esto, hermana? Y vuelve hacia atrás. Y ya la había visto por la ventana, Rodolfo. En teoría, cuando abrió la ventana tres o cuatro veces, debió haberla visto antes. La tiene que haber visto. La situación es... ¿López se olvidó el arma? Es raro, porque él llega y la apoya ahí como sin nada, digamos. Yo creía que ahí estaba cubierto para no llevarla en el auto porque era como demasiado rimbombante. Otra vez, otra escena, miren, miren, miren. Quizás la llevaba en el auto por pacatea de dinero. Las dos mirando, mirá. Las dos mirando. Y el policía que le dice, ¿ustedes vieron esto? Las dos asomadas, ¿sí? Mirando el arma. Todo es el arma. Tal vez el error de López o el olvido, dependiendo de cuál es la situación. Si López no lleva esta arma, si no olvida esta arma aquí, nunca sabríamos de López. Las humanas que hubieran dicho, no, es una persona que habitualmente viene, lo conocemos. Es habitual, la hora no, pero que lo conocían, no hay dudas. Y después, Rodi, hay otra cámara que registra el mismo momento que vimos al principio, que es el momento clave cuando las monjas lo ayudan a López, que veíamos al principio del noticiero, a entrar los bolsos de dinero, que es cuando López deja los bolsos desde otro costadito. Acá está el arma, mirá. Bueno, acá está el arma. Aparatosa. ¿Sí? Aparatosa, enormemente aparatosa. Vamos a ver ahora la animación para ubicar, mientras le pido a Reinaldo que se sume, para ubicar dónde ocurrió todo lo que ocurrió. Este es el convento, Cata. Sí. Aquí están las arcadas y aquí vamos a llegar. Todo ocurre en este lugar. Por aquí, desde este sitio, ingresa López. Aquí está la cámara de seguridad, desde adentro del convento. ¿Sí? Exactamente. Acá está la cámara. Que capta absolutamente todo el ingreso de López por acá y su partida hacia acá, hasta que difusamente se pierde en la cámara de seguridad. Esto ocurre en el convento. Aquí está la segunda cámara de seguridad, donde se registra las idas y vueltas de López, que todavía no tenía el auto acá. Todo esto ocurre cuando el auto estaba todavía afuera. Vamos a ver qué registró esta cámara de seguridad, la segunda, que es hacia donde López iba. Es el costado, claro. Cuando se lo ve a López pasando con los bolsos. Aquí estamos en tiempo real. Esta es la imagen que ya vimos y esta es la segunda cámara. Los resguardaba aquí. Los dejaba como en un costado. ¿Qué había hacia ese lado del monasterio? No se sabe. Esa es la parte del contrafrente. El contrafrente. O sea, lo que sospecha la justicia es que la monja podía saber que había plata también. Y eso lo va a tener que determinar la justicia, Cristina. Pero que hay complicidad de las monjas, lo hay. Y de hecho te quiero contar una primicia. Mañana mismo la fiscalía de Delgado va a estar llamando, va a pedir la indagatoria de las monjas y de los dos testaferros de López y también de la mujer de López. Pero esto es una primicia porque va a llamar a indagatoria a las monjas. Están complicadas. La indagatoria significa que tienen carácter de sospechosas. Y están más cerca de un procesamiento. O sea, a nivel judicial las monjas están más complicadas. Bien, vamos a reiterar la primera de las escenas. Tiene que ver con, si se quiere, la falla de López. Sí, la gran falla de López. Ingresa y deja el arma. Se lo olvida. Después como que no la ve más. Y el examen médico también van a pedir de la hermana Alba para ver si es verdad que está en las condiciones médicas que ella declara o si efectivamente caminaba. Todo arranca 3-0-2. Está fingiendo. Ahí está. Esta imagen es... Ahí va. Y me la olvidé. Nunca más va a tocar el arma López. Y lo deja ahí. Es sospechoso cómo deja el arma ahí. Una hora 48. Y aquí va hacia la otra cámara. Ahí lo deja. Exactamente. Todo acá, claro, ninguno de nosotros sabe que era... Él sí sabía que había 9 millones y pico de dólares, ¿no? Los deja en ese costadito. Cuando pasa ahí es que los deja en ese costado, en ese rincón. Tocó timbre otra vez, va y viene, manos en los bolsillos. Y cuando toca timbre ahí se lo ve. O sea, toca timbre desesperado, pero tampoco tanto. No, está ansioso. Tampoco tanto. Pero no está sacado. No está sacado. Para decir la palabra que relataron. Más bien pareciera que está seguro de que le van a abrir la puerta, que saben que llega y que llega a un lugar muy conocido. Y que lo estaban esperando en algún punto. Porque se sabe que él había llamado a la hermana Alba y le había avisado que iba a ir. Esta parte intentando decir... No, no. Y prueba, forcejea. Ahora, me parece a mí, en un momento aparece una de las monjas en ropa de dormir. Ahí va. Tenía pantuflas, pero estaban con los hábitos. Yo no sé si todo el tiempo que tardan es las monjas. Lo que pasa entre que el arma es que se cambian. Se sacan el pijama y se ponen los hábitos. No sé si ese es el tiempo, esos minutos que pasan entre que lo ven y le abren, que se cambian. La primera vez y esta segunda vez... Porque no sabemos si está en pijama. Observan sin prender la luz, sin prender la luz de adentro. Puede ser que esté, tal vez por la hora, uno imagino que estaban durmiendo. Claro. Ya que lo hubiera despertado un llamado telefónico. Después, cuando le van a abrir y encienden la luz y ahí López sí comprenden, ahí vuelven a asomarse. La luz sigue apagada. Pero ¿ves que ahí parece que mira hacia abajo? Sí. Esta es la imagen que parece que se habría dado cuenta que hay un arma ahí. Pero bueno, eso lo tendrá que declarar ante la justicia. Parecería en el video que la vio. Otra vez toca timbre. Porque es muy aparatosa el arma para no verla. Ahí está. Es grande. Acá se prendió la luz. Y López ya sabe que le van a abrir. Y ahí va, toma los bolsos, se asoman dos, dos de las religiosas, observan, López ya está tomando los primeros dos bolsos y viene. Y ahí lo están esperando. Ahí confirman si es él. Y deciden abrir. Deja los dos bolsos o los tres y va a buscar más. Es que en el llamado de Jesús la coartada perfecta era un monasterio. Cuando uno agarra los bolsos se da cuenta. Cuando vos agarrás los bolsos también te das cuenta que no son comestibles, me imagino que uno siente que tiene adentro. Vestida, no puede abrir la puerta, no puede correrlo más a la reja porque están los millones acá, el peso. Por eso ella se lleva otra valija más, la más grande, y será el propio López el que ingresa el resto de los millones que ha traído. Y la hermana Inés, que es una de las que carga las bolsas, tiene bastante edad para cargar los millones. Y esto es buenísimo. Lo que te decía, ¿ves que ahí aparece una de las hermanas como en ropa de dormir? Sí. Y lo que, bueno, que eso también llama la atención porque es clausura, teóricamente no podría exhibirse ante López así. Pero el otro tema es que sin la llamada de Jesús, esto era la coartada perfecta, porque ¿quién va a buscar en un convento plata? La policía ahora empieza a sospechar de la actitud familiar, claro está, ahora en ningún momento observamos, por lo menos en esta imagen, no sabemos qué pasó adentro, que López le haya abierto, le haya dicho, mira, acá hay millones, se lo traigo. Sin embargo, en el relato de la policía, ahora vamos a ver el ingreso de la policía al convento, en el relato de los policías que te hicieron fito, uno de los efectivos te dijo claramente que, según el relato de las monjas, López le dijo, yo robé para ustedes. Exactamente, esto es lo que nos decía el teniente Pablo Román cuando lo entrevistamos hace una semana. Leo, ¿lo conoce al hombre? Sí, me dice, yo lo conozco. Y le digo, ¿pero qué pasó, Leo? No, dice, el hombre este, dice, me vino a pedir perdón. Yo le digo, ¿cómo perdón? Me vino a pedir perdón, dice, porque él robó para el monasterio. Él robó para el monasterio. Sí, él robó para el monasterio, hizo para ayudar a terminar la obra. Él robó para el monasterio. Ese diálogo, si a López ya estaba afuera, ¿se lo habían dicho, se lo dijeron, se lo dijo López a la mujer en el momento que entró? Lo declaró la hermana Alba, de hecho, esto. La hermana Alba dice que López, cuando, en todo este tiempo entre que López entra con los bolsos, que se ve en el video, y López sale con los scones, declara, tanto la hermana Alba como la hermana Inés, ante la justicia, que López la va a ver a la hermana Alba, que estaba postrada en la cama. Este es el efectivo con lo que hablamos, ¿no, Fito? López le cuenta a la hermana Alba que él había tenido que robar por el bien del monasterio, para hacer obras para ellas de bien, y que la había robado al gobierno. A ver, adentro, puertas, hacia adentro, López confiesa que eso era dinero. Eso era dinero, sí, se lo confiesa a la hermana Alba, esto consta en la declaración judicial. Ahora, ella la incrimina de alguna manera a la hermana, porque lo que está haciendo la hermana es aceptar dinero de un robo, si es que él utiliza estos términos, ¿no? Más allá de que parezca decir, bueno, soy el Robin Hood del monasterio, robé para el monasterio. La hermana Inés dice que, o sea, ellas no saben que adentro de los bolsos, en el momento en el que ellos la agarran, adentro de los bolsos había dinero, sino que había comestibles. Si se quiere, estaba ocurriendo el episodio. Estaba ocurriendo y luego López lo confiesa. Hay que ver ahora, cuando la llamen a indagatoria, si vuelven a decir eso, porque con este video las cosas cambian. Acá está el efectivo con el que... Vamos a ver si la justicia federal los indaga con mayor detalle y las hermanas no se contradicen. Como por lo menos el quinto mandamiento, aceptando lo que fuera de un robo, estaba mal, digamos. Y sí, aunque sea por eso. Aquí está, acá está el efectivo con el que habló Fito. Las manos arriba significan, primero, llevarle tranquilidad a las hermanas. Y después entras a un territorio donde ves un arma enorme en la puerta. No sabés qué ocurrió. Hay una persona que saltó un tapial. No sabés si hay heridos. Porque la denuncia es, vimos una persona tirando bolsos sobre un tapial. La policía toma los recaudos iniciales, toca timbre y corre. Y ahí empiezan a hablar. Este es el efectivo. ¿Qué es el efectivo que toma la decisión de decirle a la hermana? ¿Pero ustedes vieron que acá hay un arma? ¿Dónde hay un arma? Vengan, miren acá. Y salen y observan el arma. Es el que empieza a tocar el arma para ver si era verdad. Claro, ¿qué es esto? Es un arma en un convento. Hasta ese momento nadie sabía de los millones. Ahí está la mujer policía. Otra vez, le dice a la otra, religiosa. Se acerca una tercera. Las primeras que parecen haber abierto la puerta de López no son las que entran en escena, evidentemente más jóvenes, en la parte de este momento. Hay sospechas de quiénes son las tres monjas que están en el convento. Rodolfo, es un misterio quiénes son. ¿Por qué? Acá está el hombre, el efectivo. Mirá, sale una, sale dos. Miren, la señala. Ahí ya no hay dudas de que todas sabían que había un arma. ¿Y cuáles son las sospechas en este sentido en cuanto a la identidad de las monjas? Nosotros sabemos que una de las que le abre la puerta y que se ve en el video claramente es la hermana Inés, que declaró y que se la ve y se la identifica claramente. Después sabemos que estaba la hermana Alba, que supuestamente no camina y estaba postrada. Pero nosotros en el video vemos dos personas. Cuando entran en el video y que no se puede identificar, cuando entra a los bolsos vemos una figura que no se puede identificar claramente quién es. Ahí hay un misterio y la justicia está tratando de identificar quién es. Y van a corroborar si la hermana Alba puede caminar o no. Hay sospechas si se trata de ella o no. Esto claramente no se puede afirmar, pero hay sospechas si es ella o no. También está la hermana Marcela en el convento, podría ser ella. Pero no sabemos si es la misma imagen que esta monja que está mirando el arma que acabamos de ver en las imágenes. No sabemos si es ella o no, porque hay solamente tres monjas. Es impresionante, ¿no? La policía cuando ven que alguien se mueve adentro, cuando ven que alguien se mueve adentro, corren hacia atrás, preocupados. Y así vuelven, pidiéndole calma a las monjas. Es que podría ser una toma de rehenes tranquilamente. No habían visto lo que la policía vio. Y me imagino que la policía llegan a sospechar que las monjas están en peligro. A ver, cuando se va López, se va con los sescones y habla con el policía del tema. Este es el momento clave en el que López abre el portón y se encuentra con la policía. Y fíjense lo que nos cuenta Pablo Román, el policía que lo detiene. Y yo le digo a mis compañeros, uy, le digo, mirá, allá viene uno, un loco. Entonces este hombre venía comiendo, mirá, una bolsa blanca comiendo, que después en un tramo que era escompo, que dijo él, cuando se acerca más o menos a una distancia de tres metros, cuatro metros, yo realmente le digo, si era el Monseñor Laguna, pero todo esto tratando de evitar roce con el hombre y entrar en conversación. Bueno, entonces él me contesta, no, dice, el hombre, el Monseñor Laguna murió hace 20 años. Y entonces yo ahí le digo, uy, qué macana. Entonces en el momento le digo, mire, le digo, tiene el vehículo, le digo, que hace una hora que está ahí, le digo, está en marcha prendido, le digo, tiene una valija, tiene segurada, le digo, no tiene miedo que le roben. Y él me responde, no, no, la verdad que no, dice, no, no me interesa. Bien, este si se quiere es el diálogo más surrealista que podría, si se quiere inferir, que López la verdad estaba en algún estado que se olvidó el arma. También, porque... Por el diálogo mantiene, Monseñor Laguna, es absurdo. Hay especulaciones, de hecho, bueno, después cuando fue a declarar ante la justicia, se hablaba de un estado de abstinencia, de locura, bueno, eso lo corroborará también la justicia, ¿no? Pero lo cierto es que en el video también se lo ve muy tranquilo, entonces, bueno... Ansioso, insistimos. Ansioso cuando no le abren, pero también veamos que en el video estamos en tiempo real y que desde el momento en el que López llega hasta que él abre la puerta pasan 11 minutos nomás. Sí, no mucho más. Lo que pasa es que estamos en tiempo real, pero es poco tiempo, o sea, hay una complicidad muy grande que se ve acá entre las monjas. Esa es la cotidianidad. A ver, cuando él ve que pierde la luz, se va a buscar las otras bolsas, sabe que le van a abrir, vuelve con la bolsa, la saluda, deja los bolsos y se va. O sea, sabe que le van a abrir, no es que tiene que explicar algo, ya lo que tenía que explicar lo explicó. No es que irrumpió, las toma por sorpresa. De hecho, existen los ocho llamados en los cuales ya dio preaviso. Entonces, esta llegada simplemente, bueno, se despertaron, estaban durmiendo en plena noche y salieron a abrirle la puerta. O sea, López había llamado a la hermana Alba y la hermana Alba lo estaba esperando. Entonces, cuando la hermana Inés le avisa a la hermana Alba, está López en la puerta, básicamente, yo creo que el tiempo que tardan, que es una inferencia por el tiempo que se ve en el video, en abrirle es cambiarse y ponerse los hábitos. Acá está una de las cámaras, no es esta, la que estamos viendo. Esta no es. Esa es la puerta de entrada. La puerta de entrada. Sí, se ve la del pasillo, el pequeño domo del pasillo que observábamos recién, que es una de las dos cámaras que estamos observando ahora. Ahí está, esta es la imagen. Y como si fuera poco el misterio, recordemos que después se encuentran las famosas bóvedas, donde no se sabe si estaban hechas estas bóvedas para guardar un ataúd, pero eventualmente pudieron haber sido usadas como escondite perfecto en el altar. Exacto, ahora es todo motivo de sospecha, porque con tal complicidad, ahora la justicia va a tener que indagar sobre las religiosas.